Pues si, estoy enamorado, así que no debes olvidarlo. No es una fase por la que paso, es por eso que te llamo. Espero que me lo creas, y que me lo interpretes bien. Si que estoy muy enamorado, y creo que sabes el porqué. Deseando verte otra vez, significas mucho para mí. Espero que eso te agrade, lo puedes gritar a lo grande. Espero que eso te agrade, lo puedes gritar a lo grande. Pues si, estoy enamorado, así que no debes olvidarlo. Ahora estoy viendo tu foto, la puse en el techo de mi cuarto. Así te veo cuando voy a dormir, y me levanto teniéndote sobre mí. Sé que no es bueno decirlo, porque te creará más ilusión. Pero lo nuestro es pasión, lo estoy encantando desde mi balcón. Espero que me lo creas, y que me lo interpretes bien. Sí, sí que estoy muy enamorado, y creo que sabes el porqué. Deseando verte otra vez, significas mucho para mí. Espero que eso te agrade, lo puedes gritar a lo grande. Gracias. 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 Gracias.